Hola, buenos días. Bueno, soy Alejandro Mancilla, vicepresidente de la Asociación Argentina de Asadores y bueno, vamos a organizar un evento acá en Tiano Posse, este 25 de mayo. ¿Por qué ha sido elegido Posse para esta ocasión? Bueno, hemos estado invitados acá por Pablito, que él es el subdirector de la provincia de Córdoba en el evento de Sabores de mi Pueblo. Y bueno, nos gustó mucho el lugar, la atención que nos dieron acá en Tiano Posse, así que bueno, decidimos ofrecerle un torneo nacional donde van a venir más de 10 provincias a competir. Así que bueno, ellos accedieron, el club quería festejar su cumpleaños y bueno, le damos una fecha, ya queda, esta fecha queda para todos los años el 25 de mayo acá en Tiano Posse. ¿Qué es lo que más se aprecia? ¿Cómo viene el jurado al respecto? Bueno, el jurado está compuesto por gente de la Asociación Argentina, de distintas provincias, gente que está continuamente en este trabajo de ser jurado en distintos eventos gastronómicos y bueno, se jura lo que es el punto de cocción, el color, el aroma, el sabor, eso es lo que se juzga en estos torneos nacionales. En cuanto a los inscriptos, ¿ya se saben más o menos de qué localidades están al caos? Tenemos más de 10 provincias ya confirmadas, lo que es Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires tienen cerca de 10 y más competidores puestos, después tenemos Catamarca, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, estoy olvidando de alguno, pero bueno, hoy en el momento así no me van a salir, pero tienen dos o tres equipos por provincia, los que más equipos tienen son Córdoba, que hoy es local, Santa Fe y Buenos Aires. ¿Qué características tiene el evento? ¿Desde el inicio, su desarrollo, qué tipo de carne es la que se va a poner a cocción? Bueno, se compite con costillares completos a destaca, que van a estar alrededor de 18 kilos más o menos, ¿no es cierto, Pablito? Un poquito más grande, ¿no? Un poquito más grande también. Esto se arranca el 25 a las 7 de la mañana, durante todo el día, son 60 equipos los que compiten, estamos terminando cerca de las 3 de la tarde, yo calculo, el evento gastronómico, y después, bueno, están los shows durante todo el día. La fecha del campeonato nacional, se clasifica el mundial, bueno, ¿cómo es esa clasificación? ¿Quiénes la logran? ¿Dónde se va a hacer ese mundial? Bueno, la primera fecha de este torneo nacional fue en Zapana, el 8, 9 y 10 de marzo, esta es la segunda fecha, bueno, con sede acá en Custidiano Posse de Córdoba, viene otra fecha más en Tucumán, después Catamarca, y ahí vamos a terminar cerrando la clasificación para el mundial, que el mundial viene en septiembre en Montevideo, Uruguay. Perdón, ¿qué edición que se va a realizar y qué edición es y cómo se desarrolla? Esta es la segunda edición del torneo nacional de asadores al Estaca, se va a transmitir para todo el país desde acá, desde Custidiano Posse, así que esperamos a toda la gente que venga a conocer este lindo pueblo, que no se van a arrepentir de esto. ¿Cómo nace la historia de la asociación nacional, de esta clase de desertámenes que proliferan ahora y que se hacen en todo el país? ¿Cómo arrancó esta costumbre? Esta historia. Esta historia, bueno, se arrancó en el 2021, acá en la provincia de Córdoba, en lo que es Villanueva, el primer torneo nacional que se hace fue ahí, después fue a Jucuy, después a Neuquén, bueno, Neuquén tiene su tercera edición ya, donde fue en marzo, y bueno, de ahí se clasificó para un mundial, y ya Argentina se metió en una confederación de países latinoamericanos, donde, bueno, hoy estamos a nivel internacional compitiendo, nos respetan mucho al seleccionado argentino, bueno, yo soy representante del seleccionado argentino de asadores, así que, bueno, esperamos traer una fecha internacional también a Cristiano Posse. Se supone o creemos los argentinos que somos los mejores comedores de carne y asadores del mundo, pero parece no ser así porque no somos los más campeones, ¿por qué? Y, porque esto, o sea, nosotros contamos en hacer asado, si vamos a lo que es asado, a llamas, no nos gana nadie, no nos gana nadie, somos los mejores para los otros países, somos los mejores también. El tema es que cuando vamos a competir internacional, no cocinamos solamente a yapa, tenemos distintos platos que yo antes les estaba contando, en competencias internacionales se cocina las cinco proteínas, que es pescado, pollo, gordero, cerdo, vacuno y un postre a la parrilla. Durante dos días se cocina eso o en un solo día en cinco horas. Y, bueno, eso estamos compitiendo, cada país tiene chef que tiene estrella Michelin y competimos contra eso también, son grosos de la cocina. Bueno, Pablo, digo, para vos como representante local, seguramente también un orgullo esto que han recorrido ustedes tantos lugares, traerlo a la localidad, ¿no? Sí, la verdad que sí, me lo orgullo un montón, al pensar que habíamos ido por todos lados a estos eventos, y bueno, lo veíamos muy lejano tenerlo acá en el pueblo, y bueno, se dio y, bueno, muy contento estar en la organización del evento de esta magnitud. Los que estén interesados, ¿cómo pueden inscribirse? ¿Todavía se cerró? ¿Se abrió? ¿Cómo está la cosa? Mirá, lo bueno de esto, cambié el dato, y te das cuenta de lo bueno de la organización, que ya están los 60 inscritos ya todos los cupos, en ocho días salió, y en los ocho días ya están todos los cupos, están todos los cupos ya hechos, y bueno, eso es lo lindo, quiere decir que todo viene de estar. Bueno, ¿cómo será la jornada y un poco la grilla ya musical que estará presente? Mirá, lo que es la parte de asadores, donde yo estoy en la organización acá en lo local, como dijo Alejandro, se arrancaría a las 7 de la mañana, hasta 2, 3 de la tarde, donde se termina de evaluar el último costillano. La parte de la grilla artística, ya te lo va a decir Martín, que es el que tiene la parte esa, pero la parte, es muy lindo, por eso le digo a la gente que venga de la zona, porque es muy lindo ver a los 60 asadores, con su stand, con su vestimenta, la forma, la higiene, el respeto que se tiene, no es un asado más, es una competencia, y bueno, le da el color ese que es muy lindo para ver. Se va a desarrollar en el club de Poplejo, la parte de los asadores va a ser sobre la calle Baja, que es donde estacionan, por general, los simpatizantes de fútbol, y bueno, y el evento va a ser en la cancha de hockey. Reglas mínimas y condiciones para los participantes, el tema entreprendido, todo eso. Mira, el momento, como lo que te explicó él, este evento no es tanto como fue sabor de mi pueblo, en lo que es la parte de preparar una guarnición, sino que este campeonato es más sencillo, pero si a la vez es más exigente, en cosas muy puntuales, es la cocción de la carne. Eso sería más o menos, lo que es el salado, el gusto, el color, lo que dijo Rezo, igual es la cocción que es lo fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!